Hola, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal te encuentras? Muy bien, desde que me pusieron esta pelusera que voy a caminar mi día oral y estoy muy bien, porque voy a dejar hacer lo que me guste. Mi primo, que estudia en la Universidad de Santiago de Compostela, dice que los científicos están investigando para hacer una pelusera que permita caminar todo el día. ¡Qué guay! A ver, si entre todos los delcohólicos vecinos conseguimos que te la puedas comprar. Bueno, ¿podemos hacer un mercadillo solidario? Claro que sí. Esta vez irá destinado para una causa como la tuya. ¡Qué suerte, Javi! Espero que tengáis mucha suerte, chicos. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Chao! Esperamos que las universidades, los gobiernos y los científicos inviertan más en causas como esta, para que todos puedan caminar y tener un futuro como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!